En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales a celebrarse este 15 de octubre, en la Asamblea Nacional se realizó una mención especial por la diputada Doris García, quien reconoció el trabajo de la mujer rural, que es de mucha importancia para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país. Pulsa todas estas políticas económicas y sociales teniendo presente que el trabajo de las mujeres rurales es de mucha importancia para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de toda Nicaragua. Por eso se han venido implementando un conjunto de programas socioeconómicos y productivos donde las mujeres somos protagonistas de los mismos, apuntando a fortalecer su autonomía, habilidades, capacidades y creatividades en donde las mujeres nos reconocemos y viven empoderándonos y somos sujetas de aprendizaje y emprendimiento, innovaciones, productividad, comercialización, consumo y distribución de ingresos, bienes para una vida digna y libre. Asimismo, destacó los programas de microcréditos que se les han otorgado en el campo. Han desarrollado programas de microcréditos para pequeños negocios en el campo, enfocándose en mujeres y hombres para que accedamos a créditos para distintas actividades económicas en estas zonas rurales, siendo las mujeres un porcentaje muy alto de las que somos sujetas de estos programas, atendiendo de forma integral a la micro y pequeña producción rural y urbana, reconociendo las diferentes capacidades de las mujeres y familias nicaragüenses en sus distintas formas de participación en la economía nacional, facilitando la asistencia técnica, directa e indirecta, empoderamiento y autonomía económica a mujeres rurales para la dinamización y brindando capacitación técnica para la administración de los negocios, aplicando medidas de mitigación frente al cambio climático en ambientes donde viven y producen las mujeres campesinas, estimulando actividades en el sector forestal. El Día de las Mujeres Rurales se da con el propósito de reconocer su trabajo y aporte al desarrollo agrícola, a la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobreza. Noticias 12, Darlen Tellez.